La próxima semana, a más tardar, darán respuesta a los diputados al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca, que presentó el titular de Coplade, Ángel Meixjuero González, al Congreso local. El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Mendoza Reyes, señaló que más allá de las adecuaciones, los diputados tienen que ver realmente que se cumplan los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. En muchos planes de desarrollo, programas de gobierno se quedan plasmados solamente en tinta y papel, pero no se ejecutan, no se llevan a cabo. Esa es una cuestión que creo que nos debe ocupar mayormente. No hemos visto que Oaxaca realmente despegue hacia el progreso, que una política pública verdaderamente funcione. En tanto, el representante de la fracción parlamentaria del PRD, Carol Antonio Altamirano, dijo que debe haber un análisis profundo que no incorpore generalidades. El análisis y vamos a hacer propuestas para que tengamos un Plan Estatal de Desarrollo con proyectos y programas concretos con nombre y apellido, pero aparte también de nada sirve un plan que no tenga mecanismo de seguimiento y mecanismo de evaluación, pero lo que queremos no es una evaluación administrativa, lo que queremos es una evaluación de impacto, es decir, a partir de los programas y proyectos, a partir del presupuesto que se apruebe para esos programas, qué indicadores suben en materia de impacto social. Mientras que la diputada representante de la fracción parlamentaria del PRI, María de las Nieves Fernández, dijo que la diferencia que tiene este Plan Estatal de Desarrollo es que cuenta con mecanismos que van a ser medibles, principalmente en los programas de desarrollo social. Estos van a ser medibles, van a tener mecanismos que van a permitir que sea medible. En el Estado de Oaxaca, qué porcentaje de oaxaqueñas y oaxaqueños están en pobreza alimentaria, qué porcentaje están en pobreza de vivienda, y eso, ese porcentaje te permite, cuando ya tienes muy claro estadísticamente qué porcentaje está en estos rubros, te permite ir midiendo si a la vuelta de un año ese porcentaje de oaxaqueños y oaxaqueñas disminuyó. En este tema, el coordinador de la fracción parlamentaria del partido Morena, Ireneo Molina, dijo que Morena no quiere un plan que solo sea un requisito legal, dijo que se necesita un plan de desarrollo que pueda abatir el rezago social en la entidad. Este inicio de gobierno, tener un plan de desarrollo que en verdad incluya las particularidades de las ocho regiones, que vaya con los vértices necesarios para poder eliminar los grandes problemas que tienen los 570 municipios y también abonar a la desigualdad social. En su intervención, el diputado Samuel Gurrión, presidente de la mesa directiva del Congreso local, anunció que la próxima semana se dará respuesta al plan estatal de desarrollo. Podemos, en consenso con todas las fracciones parlamentarias, vamos a votarlo. Estamos en revisión, estamos viendo punto por punto. Yo creo que lo que el pueblo de Oaxaca necesita y espera es que las acciones de gobierno que en campaña se prometieron, se cumplan. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.